Música Empezamos este capítulo con la información de que el señorito Shu quiere comer No tan bien maldito maduro Vemos un poco del pasado del sirviente de Takiyama Por cierto, su nombre es Kanae Bone Rose Award Algo así como Muro de Rosas, creo Es que no es tan largo, pero bueno Vemos como fue el procedimiento de Takiyama para él cuando llegó a la mansión Vemos que Takiyama anda vuelto loco Kanae lo controla y luego despierta más tarde Takiyama Para agradecerle a Kanae en su servicio Y luego este se va al bosque a pegarse el mismo contra un árbol Sí, a Kanae le gusta pegarse con un árbol porque es masoquista Y le recuerda cuando él vivía feliz Shirazu tiene pesadillas con Noob Cracker Más tarde vemos una conversación en el Aogiri donde Ayato pregunta si son dos herramientas Y aquí fue este que, o sea, ¿qué tú crees que le respondió? Y le dijo, claro que sí, o sea, no son herramientas, se pueden largar si les da la gana El skin que he hecho con Noob Cracker está terminado y listo para ser bello en las manos de Shirazu A este le cae mal y vomita teniéndolo en una convención por Sasaki sobre ella Sasaki va a visitar a su World Mascota Ok, no, pero sí va a visitar a Hinami ¿Hinami se llamaba? Espera, sí, Hinami Y ella le dice que Sonichan Kaneki también le traía libros Este se va diciendo que él no puede convertirse en él Afuera de allí se encuentra con Puruta y el Kijima Bueno, el cortito ese que parece que lo hubieran recortado bastante Hablan de que trabajarán juntos en el caso de Rose Horishie le propone algo a Kanai Y luego vemos cómo es perseguida para lograr escapar Joder, qué buena espía, tío Nos presentan el escuadrón 6 S1 Formalmente al fin lo muestran El cual está conformado por Kuri Ui De rango grado especial Haidou Ihei De grado alto Y Taishifura De grado alto también Ellos junto con el escuadrón de Kijima Van a trabajar con el escuadrón Quincy Para abordar el caso de Rose Koshiratsu y Kuro Iwa Van a una panadería que resulta ser de una conocida de él De hace tiempo Ella menciona que el 7 ha sido de pocas palabras O sea, a los chicos no les gusta hablar mucho Terminan hablando un poquito ahí Sobre el casado de Kuro Iwa Se toman unos cuantos pancitos ahí Porque tienen mucho tiempo para hacerlo Y luego se largan diciendo que la recomendaran con todos sus amigos O sea, la fuerte más fendeja del capítulo El escuadrón unido de Kijima y Kori Logran atrapar a tres mismos de Rose En un cambio de escena Vemos que Sasaki entra en una tienda Para encontrarse con Uta Y preguntarle sobre si él envió la máscara A lo que Uta responde que sí Luego vemos que Sasaki entra en una tienda Para encontrarse con Uta Pero cuando le preguntan por el libro Dice que no Total que al final Uta le dice que se quede con la máscara Y Sasaki le dice para ver si puede hacer una más Regresemos otra vez con la trampa Atendida por el escuadrón Kijima y Kori Logrando dejar malherido a un gol Otro lo capturan Pero al final se escapan dos Al final vemos que Kanae decide darle una foto de Sasaki Que antes era Kaneki Bueno, ustedes ya saben A Takiyama Este se pone a llorar y pide que le cuenten más sobre él En fin Se puede rescatar de este capítulo varias cosas Una El escuido de Takiyama para consigo mismo Vemos que está en muy mal estado físico Dos El encuentro de Kaneki con Uta Aunque él ahora es Sasaki Y el hecho de que parece que quiere una máscara para él también Y claro, el ataque del escuadrón Kijima y Kori Para atrapar a tres miembros de Rose Bueno, hasta aquí este review Y si llegaste hasta aquí ¿Qué esperas para comentar tu parte favorita de este capítulo? Si te gustó dale like Subo videos cada vez que hay internet en la casa Yo soy Enris Y nos vemos pronto